hola amigos muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la clase con carimas hoy amigos vamos a hacer un pan con arándanos mira acá tengo arándanos deshidratados endulzados y acá tengo vamos a empezar a hacer el bete cream es este tres limones y vamos a utilizar también 150 mililitros de leche para cortar la leche y así se hace el bete cream y el pan sale más suave y más rico al limón le agregamos 150 mililitros de leche y automáticamente la leche ya se corta lo dejamos ahí que repose y vamos a utilizar también este azúcar 300 gramos de azúcar vamos a utilizar 300 gramos de azúcar yo estoy utilizando azúcar blanca pero con azúcar moderna también queda muy rico bueno vamos a utilizar también 6 huevos a mí me gusta utilizar este quebrar uno por uno y luego irle agregando al azúcar porque así evitamos que lleve cascarita o si el huevo sale malo aquí nos damos cuenta y no echamos a perder lo demás quebramos ya los 6 huevitos tenemos ya los 300 gramos de harina mira y una cucharada de polvo de hornear este tamaño cafetera lo vamos a agregar acá y también vamos a utilizar 300 mililitros de aceite bueno ahora sí vamos a empezar a batir y te preguntarás qué hacer la mayonesa acá pero la mayonesa le vamos a poner una cucharadita de mayonesa en cuanto ya esté batido todo sale bueno vamos a empezar a batir los huevitos agregamos 15 mililitros de vainilla y vamos a integrar agregamos la leche con el limoncito mira como se cortó y vamos a batir ahora vamos a agregar el aceite los 300 mililitros y también le vamos a estar agregando una cucharada este son tres cuartos casi de la cuchara de mayonesa es una cuchara sopera vamos a agregar acá esto le da un sabor muy rico al pan esto es opcional lo puedes omitir si gustas ahora sí volvemos a integrar en este momento vamos a empezar a colar nuestra harina junto con el polvo de hornear comenzamos a pasarlo por el colador o tamizar como tú le digas toda la harina son 300 gramos y la cucharada de polvo de hornear antes que se me olvide también comentarte que el polvo de hornear este polvo de la lleva acá en integrado también este el horno era lo que te iba a comentar ya se debe de estar precalentando a 200 grados por espacio de 10 minutos mientras empezamos a hacer la mezcla lo podemos encender para que se empiece a calentar yo lo tengo a 200 grados y este cuando ya lo vayamos a meter las mantecaditas lo bajamos a 180 grados el tiempo de cocción depende de cada horno que tan doradito a ti te guste y este yo por lo general le doy 30 minutos por este meto dos charolas que son 12 piezas y este 12 piezas y este le doy 30 minutos o hasta que miro que ya están doraditos ya que están bien integraditos así todavía hay harina pero ya no hay tanta este vamos a empezar a utilizar otra vez nuestra batidora para que se integre súper bien ya tenemos y no nos quede ningún grumito esta palita este raspamos bien para que no se vaya a quedar nada pegado de harina mira le raspamos bien y ahora si le damos otro poquito de hecho esto ya está súper bien vamos a agregar el arándano el arándano es al gusto lo vamos a integrar si le quieres agregar más le agregas más yo quiero agregar un puñito y le seguimos agregando tanto que tu gustes sabe también si no quieres agregar la harina no le puedes agregar pasitas también las pasitas saben ricas y este o nuez porque yo también lo hago con nuez y chispitas de chocolate ay son deliciosas también bueno ahora si vamos a integrarlo y vamos a sacar los capacillos y vamos a empezar a llenarlos ya quedó mira la mezcla está súper tercera súper rica nuestro horno ya está calientito y vamos a empezar a meter las mantecas ya tenemos los moldes con los capacillos le vamos a empezar a agregar la mezclita que tenemos acá mira ya reposó un rato 15 minutos reposó y ahora sí vamos a agregar con este para servir helado a mí me gusta para que así salgan todos del mismo tamaño pero si tú quieres este si no tienes de este para servir helado lo puedes usar con con otro con una cucharita sale una cuarta parte antes de que rebarse para que no este para que se cocinen bonito sale bueno vamos a hacerlo todos y ahorita te enseño cómo me van a quedar bueno ya llenamos los capacillos ahora sí lo vamos a meter al horno por espacio de 25 a 30 minutos pero eso sí depende de cada horno porque cada horno es diferente sale y a mí me gustan doraditos y dejamos que el fuego haga su magia en mi horno se llevaron casi 40 minutos porque este horno este todavía no lo estoy empezando a conocer y si se llevan 40 minutos a este doradito ya están súper cociditas están calientitas todavía este 40 minutos está un poco lento porque bueno también empezó a refrescar y si no te quedes bajo un poco lo calientito del horno y este pero como te digo cada horno es diferente el mío es eléctrico y en un horno de estufa es muy pero muy diferente bueno ahorita este ya vamos saliendo veinticuatro, treinta y seis mantecadas con esta mezcla que te di y bien amigos es así como quedaron nuestras mantecadas me salieron treinta y cuatro piezas y le vamos a cortar para que mires cómo se mira de rica lo vamos a cortar mira mira que bien se despega del papelito mira acá están los arándanos y mira que rico que suavidad que esponjosidad se mira delicioso muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en un próximo video primeramente Dios te mando muchos besitos bendiciones para ti y tu hermosa familia adiós